Hola, Gloria Dávila, contigo, con ustedes. Continuamos con la parte tres de los celos de la señora Esther. Cierro mi cámara, comparto pantalla, y aquí estamos. Celos, consideraciones generales, 1.2, 1.2. 2.1. Se trata de una emoción. Los celos no son una enfermedad, ni un rasgo de personalidad, ni un defecto, ni una medida del amor, o de la inseguridad, o de la desconfianza en pareja. Los celos son simplemente una emoción, una de las emociones humanas básicas y universales. Por lo tanto, ocurren o pueden ocurrir a cualquier persona, en cualquier cultura, y en cualquier momento de su biografía. Las negritas son mías, aunque no pueden ocurrir en cualquier situación, porque los celos requieren de dos condiciones previas, sin las cuales no pueden darse. Estas son un vínculo afectivo con un alguien concreto y la presencia real o imaginada de un tercero que amenaza la continuidad del tal vínculo. como cualquier otra emoción, la conozcamos o no, los celos tienen su bioquímica, su soporte histórico, su deseabilidad cultural, su biografía personal, su expresión gestual, su simbolismo, sus significados, su vivencia subjetiva, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, y esto es lo que aquí no se importa, los celos tienen sus intransferibles modos de ser vividos, sentidos experimentados, sus peculiares modos de ser pensados, y me cambia la voz al hablar de las peculiaridades, y sus particulares modos de ser gestionados internamente, cada quien dentro de su pellejo, y externamente, cada quien en interacción con los otros dos actores. No podemos ayudar a nadie a sentir o a dejar de sentir celos, pero sí podemos ayudarle a mejor vivirlos, a mejor pensarlos, y a mejor gestionarlos. 1.2.2. Celos, amor y posesión. Buena o mala, hay una relación entre amor y celos. El amor siempre antecede a los celos. Ahora bien, el término amor es demasiado escaso, vago, inasible, es decir, que no se puede asir, coger, ya saben, Google, etéreo, etcétera, para el universo ilimitado de sus significados posibles. La relación entre celos y amor es tan evidente y determinante, que podríamos diferenciar múltiples formas de los celos en razón de múltiples formas del amor. Así hay celos entre hermanos, celos entre amigos, etcétera. Sin embargo, en este trabajo nos centraremos en los celos, digamos eróticos, en pareja, y subrayo el afectivo erótico, porque podemos distinguir también otras formas de celos que también pueden darse en pareja sin contenido erótico, al menos explícito. Por ejemplo, los celos por los hijos, fundamentalmente madre, hija, y padre, hijo, los celos por los padres, fundamentalmente esposa, suegra, y marido, suegra, los celos por relaciones muy íntimas, fundamentalmente hermanos y amigos. Al respecto de esto, tres breves apuntes. A. El amor erótico es de sí, es de por sí. Un amor posesivo, pues más o menos, mucho o poco, es un amor que trata de poseer, no necesariamente por dominio, sino por anhelo de fusión. Al respecto de esto, J. A. Marina nos dice, el diccionario, se lo recuerdo, definía enamorarse como tener deseo de poseer lo amado. Les recuerdo también que el término posesión había aparecido ya, y que había postergado su explicación. Su relación con el amor me tiene confuso, porque unas veces los humanos hablan del amor como desprendimiento, y otras como afán de dominio. Y más tarde, el léxico de los celos nos ayudará a ver, por caminos retorcidos, las relaciones entre amor y posesión. 1999. Con frecuencia, se han relacionado los celos con la posesión, pero a mi juicio, los celos solo se relacionan con la posesión a través del amor, de la posesividad del amor, que es previo a ellos. B. Ya hemos dicho antes que los celos producen sufrimiento. Ahora bien, con respecto a la expresión, sufrir de celos, no queda nada claro quién es el que más lo sufre, si el actor o el receptor, el celoso o el celosado. El término es una licencia lingüística que me he tomado, porque lo que se dice sufrir, lo sufren ambos, y lo que realmente se resiente al entrar en el juego circular de los celos es la relación misma. Lo que realmente se resiente al entrar en el juego circular de los celos es la relación misma. De ahí el interés del abordaje clínico de esta emoción en pareja. C. Los celos suelen ser más duraderos que el propio amor o que la propia pareja, así que con suma frecuencia, los celos son lo único que queda después del amor y tras la ruptura de la pareja. 1.2.3. Características de los celos. Aclarado que los celos son una emoción, trazaremos muy brevemente algunas de sus características generales, especialmente conectándonos con otros sentimientos que a su vera, es decir, orilla de un camino o de un río, Google, brotan y apuntando siquiera un poco de las características del juego celotípico. El asunto de la dinámica actor-receptor es importante, puesto que estamos ante una emoción que siempre requiere de un otro, luego de una interacción entre dos, más aún porque añade, sea de forma real o imaginada, la presencia amenazante de un tercero introduciendo una dinámica triangular en el seno de un sistema diádico de dos, que producirá unas específicas características de que deben ser tenidas en cuenta cuando se trabaja en clínica. Al hablar del juego celotípico, nos referimos a las pautas de interacción entre dos que tienen un vínculo con respecto a un tercero intrusivo. En el juego celotípico pueden observarse determinados patrones que se expresan en ideas, sentimientos, conductas e interacciones, etcétera, que como en cualquier otro juego, responden a ciertas pautas regladas. En la propia definición que nos dimos más arriba, conectábamos los celos con otra emoción básica, el temor u otras formas del miedo, como el terror, el pánico, la inseguridad, la inquietud, etcétera, etcétera. Este miedo se activa en razón de la presencia de una amenaza concreta, la pérdida de algo muy valioso, el amor, el amado, la relación, el estatus, etcétera. Como repetiremos a lo largo de este trabajo, al hablar de celos, nunca podemos dejar de considerar el amor previo. A través de ese amor sentido, un otro, el amado, pasa a ser nuestro y con él co-construimos un nosotros común. Por razón de ello, el otro es mío, yo soy suyo. Somos el uno del otro. Somos de los nuestros. Los celos suelen llevar aparejado un sentimiento de traición que se activa precisamente por la participación real o imaginada de este otro amado en el juego amenazante con el tercero rival. La traición requiere de una previa identidad comunitaria, de un nosotros. En pareja es precisamente el amor previo quien produce esta identidad común. Quien sufre de celos se siente traicionado porque el amado, uno de los nuestros, de un modo u otro, co-participa en la intrusión del tercero, uno de los otros, incrementando así la amenaza. Activado el sentimiento de traición, suelen asociarse respuestas de potente hostilidad hacia la traición misma y hacia el traidor. Pero el traidor siempre es el nuestro, o sea, el amado, el otro, el invasor, es el rival, lo cual produce una paradoja en los sentimientos y en las interacciones, pues el amado es a la vez el sancionable traidor que suscita sentimientos negativos de repulsión y rechazo y el anhelado premio en la competencia con el rival. Competición. Pero además de la traición, los celos activan la rivalidad hacia el tercero amenazador, en una competencia cuyo premio es la continuidad del amor. Pero en esta competición, competencia frente al agresor, el supuesto aliado se comporta como un caballo de Troya. Es decir, persona que se introduce en un grupo o lugar con apariencia de colaborar con ese grupo o pertenecer a ese lugar, pero con intenciones hostiles. Google. Ejerciendo un cierto quinta columnismo. Y viene quinta columnista. Servir o ayudar a los intereses contrarios del grupo al que pertenece. Google. Lo cual incrementa el sentimiento de traición e instaurar la desconfianza. La confianza, que es el resultado diádico de dos, suele ser una de las primeras bajas en el juego celotípico. Pues el amado, que por unos u otros motivos nunca vive del mismo modo la amenaza invasora, sí se defiende de la hostilidad del castigo y de la descalificación de la que es objeto. Y más se defiende cuánto por unos u otros motivos más injusto o injustificado le parezca el trato recibido. Por lo general, el celosado, el que vive los celos que recibe a la persona celosa, celosado, se defiende negando, rebajando, disimulando, ocultando, callando, contraatacando, etcétera. Incluso con ánimo bondadoso, ofreciendo garantías que no suelen cumplir. La buscan. La buscan y no puede enfrentarse a eso. Miente. Frente a esta percibida ausencia de información, vacío, distanciamiento, ocultación, tal vez mentiras, etcétera, el celoso se comporta como una agencia de contraespionaje, interpreta silencios, busca indicios y pruebas ocultas, lanza mensajes cifrados, marca el territorio, etcétera. Todo ello suele llevar al celoso a un estado de permanente sospecha y alerta crónica que propende a la obsesión, al delirio y al pensamiento paranoide. Además, la búsqueda compulsiva de conocimiento oculto, pruebas, indicios, confesiones, etcétera, produce, además de un marco de interacción obsesivo, una propensión a las invasiones de los límites intradicíacos. Cacheos, seguimientos, escuchas, intradicíacos, inter, yo con yo. Asimismo, la búsqueda y entre dos. Asimismo, la búsqueda de alianzas, amigos, el propio rival, etcétera, suele producir problemas con los límites extradíacos, es decir, más allá de nosotros dos, de la pareja. Aquí detengo porque otra vez vale la pena volverlo a escuchar, volverlo a leer. Si no lo quieren escuchar, ahí tienen el enlace. Después, en otro video, seguimos con los aspectos cognitivos de los celos. Fascinante, ¿verdad? Dos, intervienen en esto de los celos. Tiene sentido. Gracias. Mirar hacia arriba, sonreír.